Tú eres D, Aleluya Tú eres D, Aleluya Juntos con la oración, que la manda el Cristo de Dios Tú eres D, Aleluya Juntos con la oración Sí, Abaén Tú eres D, Adiós para actuar Tú eres D, Sí, Abaén Tú eres D, Aleluya Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz, santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz, santo, santo, amén, amén, amén. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz, santo, amén, 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 amén. Gracias Señor. Tu es Juan, tu es Juan, tu es Juan. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Me sigue alabanza, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo.